El proceso abierto por Euskal Herria Bildu de Cara A las próximas elecciones generales, las asambleas, en esa primera parte del proceso, tuvieron una triple tarea. La primera, la de valorar y analizar el trabajo desarrollado por Amayur en la pasada o en esta legislatura que ahora expira. La segunda, tomar posición en torno a la propuesta para una confluencia con otras fuerzas políticas que fue lanzada desde diferentes personalidades de la sociedad vasca. Y la tercera, proponer nombres para la confección de las listas propias de las listas de Euskal Herria Bildu. Bien, pues a partir de hoy, a partir de hoy mismo, día 16 de octubre, Euskal Herria Bildu inicia la segunda parte del proceso. Esta vez para la elección de las personas que van a conformar las candidaturas de Euskal Herria Bildu para las elecciones estatales. Un proceso que ya desde su inicio dijimos que sería abierto, participativo y transparente. Superando así el ámbito propio de los partidos y dando opción a participar a quienes comparten o se sienten cercanos al proyecto de Euskal Herria Bildu. Tres elementos fundamentales sobre los que construir lo que queremos que sea Euskal Herria Bildu. En el presente y en el futuro. Un instrumento de intervención política al servicio de la sociedad para la transformación política y social en nuestro país. En esta segunda fase, que se extenderá hasta el 30 de octubre, las asambleas locales decidirán los y las cabezas de lista al Congreso y al Senado. Por lo tanto, serán las bases de Euskal Herria Bildu, los y las militantes de Euskal Herria Bildu, los que participando en las asambleas, determinen y decidan quiénes son los candidatos y candidatas que nuestra formación política de Euskal Herria Bildu tendrá en las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. Las asambleas decidirán los y las cabezas de lista y las candidaturas de Nafarroa, Araba, Vizcaya y Guipúzcoa para Congreso y Senado. A partir de las personas propuestas en esta primera fase del proceso ya terminada. Es decir, y como señalaba antes, serán las bases, las únicas, que decidan la representación de Euskal Herria Bildu de forma soberana y plena. Queremos ser honestos y coherentes con nuestro principio ideológico de devolver todo el poder a la ciudadanía. Y queremos que la mejor manera de ser coherentes con esa idea es empezar por uno mismo. Empezar por nuestra propia casa, por nuestra propia organización política, Euskal Herria Bildu. Por eso, creemos necesario que sean las bases de Euskal Herria Bildu las que tengan y dispongan de los espacios y herramientas necesarios para ir tomando esas decisiones. Y el paso que vamos a dar en los próximos días es el primero en esa dirección. En este proceso, contamos ya con las personas propuestas por las diferentes personas de Euskal Herria Bildu, por los diferentes militantes de Euskal Herria Bildu, para que les representen, para que nos representen en el Congreso y en el Senado. Y las personas propuestas son, en Araba, Iker Urbina Fernández, Joniñaki Leza de la Hiera, Lorena López de la Calle Aristi y Rafa Larreina Valderrama. En Gipuzkoa, Alberto Unamunzaga, Ander Rodríguez Lejarza, Loitzune Charola, Maider Carrere, Maite Sarasua, Marian Beiti Alarrangoitia, Urko Ayartza y Xavier Mikel Errekondo. En Vizcaya, Oninza Enbeita, Leire Pinedo, Marichu Busenzi, Iranchu Varela, Asier Gómez Barrenechea y Joniñarritu. Y en Nafarroa, Eneco Compainz, Juan Gesoria, Sabino Cuadralasarte, Amaya Izco y Garasi Laviano. En cuanto al proceso de elección, será nominal y para asegurar una presencia equitativa en las asambleas habrá que votar a una mujer y a un hombre por persona. Señalar también que establecemos las garantías necesarias para que al menos dos cabezas de lista de Euskal Herria Bildu sean mujeres, evitando así que sean todas las propuestas encabezadas únicamente por hombres, aunque se pueda garantizar a través de listas cremallera la presencia equitativa o igualitaria de hombres y mujeres. Una vez finalizadas las asambleas, el 31 de octubre daremos a conocer de manera pública los resultados del proceso y las personas que, como consecuencia del mismo, serán cabezas de lista. Finalizar señalando que Euskal Herria Bildu afronta estas elecciones estatales con enorme ambición y responsabilidad. Somos conscientes de que la situación tanto en Euskal Herria como en el Estado español reclama de una intervención clara, rotunda y sin ambigüedades que responda con compromisos y con hechos a las demandas políticas y sociales de la mayoría social vasca. La demanda de democracia real, de cambio político y social, está más presente y viva que nunca. En ese sentido, la presencia de Euskal Herria Bildu va a ser fundamental para implementar y reforzar escenarios que propicien un impulso a la paz, la normalización, la democratización y el no retroceso en los derechos sociales. Un cambio que deberá garantizar el reconocimiento de Euskal Herria y su derecho a decidir. Euskal Herria Euskal Herria Euskal Herria Euskal Herria Euskal Herria Euskal Herria Euskal Herria